y estudiantes y líderes están celebrando el día de hoy, el Día del Árbol. Durante una ceremonia especial, pequeños de la guardería Sorensen Unity Center plantaron árboles en celebración de este día. El evento fue patrocinado por el programa de Silvicultura Urbana de Salt Lake y la alcaldesa de la ciudad, Jackie B. Skubsky. Los pequeños allí aprendieron sobre la importancia de cuidar al medio ambiente. Cada árbol importa. Cada año plantamos más árboles y tenemos un equipo de personas aquí en Salt Lake que están a cargo de mantener los árboles.